Música Primero que nada, yo le quiero hablar al presidente, a Daniel Ortega. Él es un buen presidente, ¿para qué? Él es un buen presidente, y a él yo lo respeto. Pero a los que él le está mandando la donación, a nadie le ha dado nada aquí al pueblo. Aquí solito nos venimos a refugiar toditos nosotros la gente aquí. El presidente es buena gente, ¿para qué? Pero lo que él manda no cumple la gente. Porque a la gente que le mandan son atajos de ladrones los que están recibiendo la culpa. Porque ninguno hemos... Vistamente me cayó la casa, yo quedé en la calle y yo quedé con lo que traigo puesto en mi cuerpo. Yo quedé sin casa, mi casa se me la llevó el mar. Y me siento triste, porque yo pensé que mi gente iban a cumplir con lo que el presidente mandaba. Pero estoy muy equivocada. Hay bastantes niños que no han recibido nada. En otros albergues le han dado. Aquí el presidente ha mandado, pero los que se lo roban son los trabajadores de él, son los sapos de él. Mirá que traen un arroz, mirá, trajeron un arroz. Más bien los niños les está haciendo daño, diarrea les está haciendo a los niños daño. Esa comida que están trayendo, un frigo, les está haciendo un arroz. ¿Cuál era? Ahora, en los otros albergues han dado muchas cosas buenas. Y mi presidente ha mandado buenas cosas para que los dé. No porque a vos se te ha caído. No, así no es. Esto es parejo para la costa atlantica que el gobierno ha mandado. El gobierno que yo tengo es buen gobierno, buen presidente. Pero los ladrones son los sapos que están aquí. Porque ellos te traen, le dan una lata a uno y la mitad lo agarran ellos. Entonces, que me disculpe el presidente y la presidenta Rosario Murillo. La donación que ellos están mandando no está cumpliendo con vento. Usted ya perdió su casa con el huracán ETA. Ahora, ¿qué puede? Ahora, no tenemos encima otro. Si ahorita no les apoyaron tanto y ahorita, ¿qué podría hacer? O sea, ¿qué siente? ¿Cuál es el temor que siente en estos momentos? Que encima viene otro fenómeno natural. ¿Para qué te voy a decir? Siento un temor, siento miedo por mi gente. Y también por mí y por mi familia que tengo. No solo por mi familia, sino que tengo por todos los que estamos aquí. Y todos los que se encuentran en la costa. ¿Me entiendes, amor? No solo por mí. ¿Cuántas familias hay aquí? Yo creo que habemos como unos 40 tipos de familias que hay aquí, creo yo. Creo yo que es lo que habemos ahorita. ¿Allá arriba también, en la otra planta? No, son los que abajo habemos. Hay niños, amor, hay adultos. ¿Hay condiciones? ¿Cómo están las condiciones del albergue? No, amor. Hombre, pues la señora nos ha dado el albergue que nos dio, pues, hombre, para que... Tenemos agua, pero esa agua es sucia. Pues no se puede ver porque nos da dolor de barriga. Pero no sé qué está pasando. Y yo le pido nuevamente al gobierno, al presidente, le pido que hable con su gente. Él cumple, pero su gente no está cumpliendo. ¿Cómo se llama, madre? Yo me llamo Virginia Morazal Mesa, amor. ¿De qué barrio es? Yo soy de aquí del Muella, amor.